En esta humilde vivienda que se encuentra en la calle Gobernadoras y Camelia Blanca de la colonia Beltrones en Ciudad Obregón, vivía Ramón Amarillas. Los vecinos comentan que al fallecer su esposa María Teresa no sabía que tenía tres hijos y que aparecieron de forma repentina. Los moradores de este asentamiento humano aseguraron que Ramón Camarillas Martínez, de 85 años de edad, falleció el pasado 20 de noviembre y su esposa María Teresa Avilés, de 78 años, quien no habla ni escucha, nunca supo que su pareja, por más de 40 años, tenía tres hijos, hasta que se aparecieron en el funeral. Para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros pensábamos que no tenían hijos y de repente que nos marcan de allá de la funeraria que allí habían aparecido los hijos del señor. Yo me enteré cuando lo trajeron, ya que lo trajeron aquí a su casa, me dijeron esos son sus hijos, yo pues dije vaya, dije yo pues yo no sabía, hasta ahorita que voy sabiendo que el pobre señor pues tenía hijos y lo tenían abandonado. Señalaron que todos los vecinos ayudaban a la pareja de ancianos con comida y productos de limpieza, pero al morir el señor Ramón provocó la tristeza de su ahora viuda, quien se sintió sola y salió de su hogar extraviándose por días, siendo encontrada en el municipio de Navojoa por sus familiares. Quedó sola aquí, pues no hubiera quedado sola porque todos la apoyábamos, pero se agarró el camión ella sola y se fue. Ahora la humilde vivienda de lámina y cartón se encuentra abandonada. Con imágenes de Carlos Favela, con información de Alejandro Robles Ruiz, Azteca Noticias. Gracias.